¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal nuevamente, espero que se encuentren muy bien. Les cuento que la semana pasada fui a Dollar Tree y miré este marco para poner fotos y se me vino una idea de imprimir fotos muy bonitas de la aplicación Pinterest y poner este cuadro en mi oficina, así que estaré haciendo eso en este video y espero que les guste, es muy fácil. Lo que hice fue buscar imágenes que iban con el tema de mi oficina de la aplicación Pinterest. Si no conoces esta aplicación, voy a dejar la información abajo en la cajita para que tú la puedas descargar. Puedes buscar muchas imágenes muy bonitas gratis y bueno, después lo que hice fue imprimir estas imágenes. Ya que las tenía listas, lo siguiente que hice fue recortarlas. Si se preguntan cómo saqué las medidas de cada cuadrito es porque en el marco ya tenía las medidas, así que solamente puse las medidas en el momento que andaba editando las fotos. Y ahora sí ya vamos finalizando, como se habrán dado cuenta es súper fácil y súper económico. Ahora lo siguiente que estoy haciendo es poner estas imágenes dentro del marco para ver ya el resultado final que a mí en lo personal me encantó y espero que a ustedes también. Y aquí tenemos el resultado, a mí en lo personal me encantó, estoy muy contenta. Ustedes lo pueden hacer también con otras imágenes diferentes, un tema diferente. Espero que les haya gustado este video. Si sí les gustó y no se han suscrito, no olviden en suscribirse y nos vemos hasta la próxima. Bye! ¡Gracias!